¡Hola, hermosos! ¡Buenas noches! ¿Listos para un cuento más? ¿Sí? ¿Qué te parece, Gema? ¡Claro, mis Yaya! Quiero escuchar uno más de tus lindos cuentos. Bueno, pues, ¿qué te parece si te sientas en tu lugar para que puedas escuchar? Y el día de hoy vamos a contar un cuento sobre otra aventura de nuestro amigo Oscar el Tlacuache. ¿Se acuerdan de él? Ayer vino a contarnos una historia. Bueno, pues ahora esta historia se llama Oscar y Pancho Pijiji por Marcos Almada Rivera. Vamos a ver qué pasó con este par de amigos. Una tranquila mañana, Oscar el Tlacuache soñaba con volar. Todos sabemos que los Tlacuaches no vuelan. De pronto, el mundo se sacudió con un terrible ¡pum! ¡Ay, qué habrá sido! No fue el ruido de un trueno. Fue algo mucho peor. ¡Ay, qué tremendo! Oscar corrió a la milpa. Ahí conoció a Pancho Pijiji, que estaba herido. Con mucho cuidado, Oscar ayudó al desafortunado Pato. Lo curó y lo ayudó a sanar sus heridas. Y un segundo después, Oscar y Pancho ya eran mejores amigos. Juntos hicieron un gran equipo. Construyeron una pequeña cueva para poder abrigar a Pancho Pijiji. Pancho Pijiji aprendió a trepar como Oscar. Pero Oscar aprendió a nadar como Pancho Pijiji. Cuando Pancho Pijiji extrañaba a su familia, lloraba mucho. Pero, ¿qué creen? Oscar se las ingeniaba para hacerlo reír. ¡Miren qué hermoso! Un día, Pancho Pijiji desapareció misteriosamente. Oscar lo buscaba por todo el bosque. Imaginó lo peor. ¡Ay, mis amigos depredadores! ¡Algo le han de haber hecho a mi amigo Pancho Pijiji! Oscar lloró y lloró. Estaba sumamente triste por no ver a su amigo. De pronto, desde las nubes, escuchó a un amigo hacer ¡Pijiji! ¡Pijiji! ¡Era Pancho! Pancho Pijiji había sanado. ¡Siento volar de alegría! Gritó Oscar. Y por primera vez, Oscar voló. Miren, Pancho Pijiji lo ayudó y lo paseó por todo el cielo. Desafortunadamente, el invierno estaba llegando a su fin. Era tiempo de partir al norte, como todos los demás patos. Oscar estaba muy triste. No quiero irme, dijo Pancho. Pero a veces, un solo lugar no puede darnos todo lo que necesitamos los patos. Y al irse, dejó un gran vacío y un gran amigo muy triste. Pero el tiempo pasó muy rápido. Y una mañana de invierno, Oscar le dio la bienvenida a su amigo Pancho Pijiji. ¡Pancho Pijiji! ¡Qué bueno que regresaste! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Les gustó? ¡Qué bonito es cuando nosotros ayudamos a los amigos, ¿verdad? Cuando nos complementamos con ellos. Y que lo que ellos nos ofrecen, nos ayude a ser mejores personas. Y así, lo que nosotros podemos ofrecerles, les ayude a ellos. ¿Les gustó? Bueno, pues entonces, vamos ahora a dar ese abrazo y ese beso enorme a papi y a mami. Y a decirles buenas noches. Y a dormir, que ya es hora. ¿Estás de acuerdo, Gemma? ¡Sí, mis ya ya! Hermoso el cuento y la aventura de Oscar y Pancho Pijiji. ¡Qué bueno que te gustó, Gemma! Ahora, vamos a descansar. Que mañana será otro día. Y vamos a volvernos a ver aquí para otro cuento más. Los quiero mucho y los extraño un montón. Adiós, corazón.